Vaya desastre de inicio de temporada, empezó mal y ya son candidatos al descenso Pero pará, todavía falta mucho, a ver si consiguen salir del pozo Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar Lo que en poquito tiempo pueden lograrlo Es un partido muy interesante para los dos Fácil recuperación del balón James Herrera Se acerca y crea peligro Herrera Sin problema la bocha para el arquero, cuando quiero le tiran un peluche Esa pelota por el costado Ya viene la pelota Ya no vale, no vale, no vale, no vale Uy, qué jetta tan hijo de puta la que le dibujaron Es que man tan feo lo viendo Sí Carmona Y ahora que quiere meterse por la banda Se abre camino sin problema Y ese balón que posiciona adelantada cuando quedaba todo el campo libre Carmona La tiene Byrne Qué manquina Qué manquina Carmona Figueroa Figueroa. García. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Ay, no! Pensé que le daba que le daba a él. Un gol tempronero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Desde esa zona, Mario, difícil errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco. Todo solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos a una cancha de fútbol. Excelente el anticipo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área de los rivales. Gutiérrez. Se están adueñando de la redonda. Transporta la pelota a zona de ataque. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Lateral. Juntelar. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Llegó la bocha a la área y la rechazan. ¡Ahí están buscando el contraataque! Carmona. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mala la entrega del balón. Se acerca a zona de ataque. Le pegó. Se cruzó. ¡Bum! 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 Y quizá si estuvo bárbara. Una línea tan clara como esta, pero el empate no llega. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. García. Están ganando fácil la pelota. ¡Figueroa! ¡Intensión de peligro! ¡Figueroa! ¡Vaya decisión que tiene el árbitro! ¡Tapa el arquero! ¡Le va a dar! Va la pelota de nuevo el arquero. Corta bien esa pelota. ¡Figueroa! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Figueroa! ¡Se viene Lomboso! ¡Era buena la intención, pero les cortan el balón! Aquí puede haber una oportunidad. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? La tiene Carmona. Corre, corre. Bien. Al otro lado. No, bien. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está la pelota de cualquiera. No consigue robar el balón y será lateral. ¡Vuelven, vuelven, pues! Gutiérrez. Rojas. García. Entra el jugador y quizás tenga una. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Llega cortando bien y recupera. Sí. Y sigue manejando los hilos de este equipo. La tiene Byrne. ¡Epa! ¡Qué buena! La tiene Carmona. ¡Qué buena! ¡Esa, esa! ¡Sí, excelente! Y el de atrás no se lo ve bien. Ha sido un enfrentazo formidable, la verdad. Ha llegado. Estoy finito ahí para los centros. Sí, Fernando. Que fue un lindo gol. Se le pegó con la cabeza. Fue espectacular. ¿Qué? ¡Qué cabezazo, Mario! Se tenía que haber tirado tres días antes para pararlo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Me ganó. Escucho los comentarios. Me ganó el puesto, perro. Ahí lo busca el primer. Sin problema la mocha para el arquero. Cuando quiere le tiran un peluche. El central. Está bien. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Bien. 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 Es gol. Eso es gol. Uy, papi. ¿Entonces otro bocático? ¿Qué concentración tiene este arquero hoy en día? Lleve el corto. Herrera. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. No se pueden equivocar los arqueros. No la paga. Estamos colgados. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. ¡Ah, qué buena pelota metieron! Falta. Y desde ahí tiene para meter un zapatazo. ¿Quién hizo la falta? La pelota que no logra superar la barrera. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Formidable la atajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Ah, mira, ¿quién? ¡Buenísima! Ahí lo tiene al... Ah, bueno, ya le quita. No, ya no lo estáis, güey. No, no la esperaba, vale. Excelente. Corrió, 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 excelente. Atento a que se viene, bueno. Se abre espacio y puede ser una... No importa, no importa. No, papi, mejor imposible ya, no lo has dicho. ¿Qué es eso? Central y cabeceal me queda muy duro. Fácil recuperación del balón. Dale, que Saraje está otra vez. ¡Ay! Ha llegado bien para cortar esa pelota. Mierda. No logran pasar bien la pelota. No logran pasar bien la pelota. Le queda todavía media hora el compromiso. James. Muy bien, muy bien. Herrera. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. También estaba intervino la nada. Ay, güey, escuché el chimbere partidito. Me estaba echando. Entra el jugador y que se tenga una. Gröns centro. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Nos fuimos, nos fuimos. Al otro lado. Tírala, pues. No. Buenísima. Es porque no vio a Juan Can. Mario, esta es una carrera de velocidad. Ha pitado el árbitro. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Es una gran intercepción de pelota. Herrera. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan. Así nomás. Se puede, hermano. Va el disparo. La buscó colocador y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro de la estalla. Chus, pensé en un golecito. Chus, pensé en un golecito. Figueroa. Empa, este es buena. Tiro libre peligrosísimo. El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¿Y qué otra opción tenía el referee? El árbitro que no se da cuenta de la barrera que empieza a recorrer metros, le están comiendo distancia. Llega el árbitro a percibir a la barrera. Claro, estaban comiendo metros a guardar distancia. El árbitro los empuja con la menos. A patear el tiro libre, se extraña la barrera. Dale arriba, a lejos, a otro lado. Carmona, le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Juntelar. Esto muchachos, se andan regalones hoy. Va corriendo lejos, va corriendo lejos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Bien, 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 bien. No, 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 tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien. Figueroa. Puede meter una diagonal. Ese es buen cintro. Abra lateral, muy cerca del banderín del córner. Rincón. Gran cintro. ¡Gol! ¡Increíble! Increíble. El gol de la victoria. ¿Qué pasó? ¿Otra vez lo comieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que me sacó. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. ¡Ah! Una gran definición para culminar con una gran jugada. Gran movimiento del equipo. Buen pase cruzado. Y la definición espectacular también. James. Lleva la pelota a zona de peligro. Herrera. ¡Buen cintro! Hace bien para despejar el peligro. Todo pelota en la barrida. Gutiérrez. Se está notando la tensión en el estadio. La gente que empieza a ponerse nerviosa. Yo creo que la gente está un poquito así como molesta. No queda mucho para que termine el partido. Y van perdiendo. Mariti se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Ha conseguido muy bien ese balón. Se jugarán tres minutos más en este partido. Entra el suelo de peligro. Se viene acercando. Le pega el arco. No, hombre. Se termina el partido. Y ahí estaban perdidos el partido. Seguramente decepcionados. Naturalmente decepcionados. Mario preguntándose si hicieron en realidad lo suficiente para conseguir otro resultado. Bueno, han perdido un partido. No se tienen que... No es una hecatombe, ni mucho menos. Se pueden sacar buenas conclusiones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.